En el hielo, en el balazo En el hielo se puede practicar canto por hombres y mujeres desde muy temprana Hasta muy avanzadas Y en el hielo se puede practicar canto por hombres y mujeres desde muy difíciles Ahora veremos dos paredes de seco vivo Montsoy Donde se maneja el autocontrol y la distancia 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 Donde se maneja el autocontrol y la distancia